Música Bienvenidos Aquí TheFrells Y en este video les voy a enseñar Como conseguir a Matt Hall En Crossy Road Es algo bastante simple y se parece Al otro que les enseñe a conseguir Este de en medio que era como Ben Weatherall o algo así Que es rompiendo tu record con el Dark Lord, pero en vez de aquí romperlo Con el Dark Lord, lo vamos a romper Con el Lucky Cat Y es bastante simple Solo tienes que romper tu record Pero algo rápido que les quería comentar Es que Alessandro no va a poder subir Videos como por unos días Ya que Este, se fue de vacaciones Y va a regresar como No se, yo que se tal vez No se, para el martes o algo así Entonces mientras estos días yo Voy a subir como todos los videos Y bueno, nada mas quería comentarles eso Entonces ahorita que estoy cerca de romper mi record Les aviso Y bueno, ya estamos aquí en A punto de romper mi record Que es 141 Y una vez que lo pasemos Nos van a dar a Matt Hall Que es el personaje que les iba a enseñar Que esta de hecho bastante fácil De desbloquear Si su record esta O es poquito Entonces como van a poder ver Pum, ahí esta Entonces Es como ahí un gordito No se Raro con traje Pero esta padre Y yo creo que Eso fue todo del video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!